Hola 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 gente yo soy otra vez Fahito en el cuarto episodio ya de este let's play de minecraft se preguntarán ya pues porque el anterior vídeo no salió con imágenes miniatura yo tampoco sé algún error en minecraft vio no proceso bien en minecraft en youtube vio no proceso como tenía que haber procesado o sea no lo proceso en alta calidad que es como los estoy subiendo wow sino que simplemente no lo proceso bien y no me dejó de elegir tampoco imagen de miniatura fue raro muy raro bueno entonces ya pasó la noche no grabé eso porque sería aburrido para ustedes así que bueno mientras estudian esto les voy a decir algo sobre el capítulo anterior se llamaba 2-1 les pedí que dejar abajo en los comentarios porque creían que así se llamaba y les agradezco por no haber respondido muchas gracias jamás habían hecho algo más detallado por mí y la respuesta es que el vídeo se llamaba 2-1 porque no solamente porque Santa Fe le ganó 2-1 a la equidad que fue la que puso la única persona que comentó la otra razón es porque de todos los objetivos de los tres objetivos que tenía el capítulo pasado de conseguir comida de conseguir carbón y de conseguir lana solo se cumplieron 2-1 falló así que ya saben me encuentro en la cuevita por aquí para alguna manera de bajar segurito por ahí ojalá ustedes que creen ah pero tengo otra pala ¿no? si si señores hola al parecer no hay nadie aún un creeper quiero un abracito no bueno hablando de las criaturas de Minecraft ustedes ya sabrán de el Enderman el Enderman como ustedes bien lo saben es alto bien alto cabezón tiene brazos larguísimos hasta el piso los tiene también las piernas son larguísimas y les voy a decir por qué es así porque hay una criatura mito no sé si alguno de ustedes lo conozcan y es sobre está laggeando artico este video ya es sobre Slenderman así como Enderman pero por nada sin una del comienzo Slenderman Slenderman pues es una criatura muy peculiar es es que es calvo es como un hombre es como un hombre es como un humano calvo alto los brazos le llegan hasta el piso no tiene cara y que hay un canal ahí perdido por YouTube ya he volvido a colegios que es alguien que es un tipo que pues quiso hacer un documental y terminó topándose con con Slenderman en su camino así que Slenderman prácticamente le prácticamente le hace la vida imposible a este tipo y creo que se llama marbles marbles algo y y y que pues prácticamente es Slenderman podemos decirle que es una criatura realmente terrorífica al menos a mi me parece uy honguito al menos a mi me parece espeluznante ese esa criatura una de las pocas que de verdad me causen miedo una clavaza necesitamos subir que ya se me está oscureciendo otra vez me quedé sin ovejas y una de las cosas que hace Slenderman es que bueno pues no la hace directamente es algo que pasa cuando la gente mira a Slenderman directamente se marea es como si es como si Slenderman omitiera su propio su propio campo magnético y pues así de simple la gente se marea cuando uno lo graba las cámaras se distorsionan las cámaras se distorsionan y y por qué y bueno se preguntaron este ma por qué nos está hablando de un monstruo calvo sin cara que además es alto eeeh bueno por el hecho de que mi hermano descargo el juego y haré un un pequeño videito ahí de 10 minutos al menos ya crecieron de menos 10 minutos porque la verdad no soy muy cagado decimos todos los colombianos uy casi sigo derecho maldito gracias por trabarte Minecraft me encanta cuando lagueas así y pues si yo yo y un amigo le tenemos un un cague a a Slenderman y por eso mi hermano lo descargo porque mi hermano sabe el miedo que le tengo au y bueno me verán haciendo ese pequeño gameplay de slender se llama el juego nada más sin el man slender vamos a ir por esos arbolitos que acaban de crecer mis arbolitos crecieron un poco más de madera me hará muy bien cuidado te caes favo cuidado te caes bueno que más les puedo pedir que que pues bueno colaborenme con mirar el video darle like y comentar si les gusta o no porque aquí quedarme yo haciendo un video que algunos ven y solamente una persona comenta este tembolo siempre es mi hermano y aún así no pudo adivinarlo del 2-1 no sé si les gustan los videos muéstraselos a alguien díganle que se suscriba que yo seguiré haciendo esto porque me gusta y pues si nadie lo mira pues no tiene ninguna gracia no no tiene ninguna ninguna gracia mi casa empieza a tomar forma díganme que no se cayeron todas las se cayeron pero que vaina tan lagueada eso hijo de pucha se trabo no no quiero que se trabe ya casi llegamos al final del video aguanta aguanta jueguito aguanta que yo soy más viejo que tú para los que no lo saben tengo 18 años no se me nota bueno y por ahí he subido ya mi mi canción número 29 ya estamos llegando al final del video así que subiré y me despediré de ustedes muchachos pero si ayúdenme con eso de las vistas suscribirse compartir y comentar bueno yo soy Faito y nos veremos la próxima chau